Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Tengo el alma vomitando notas muertas. Viéndote tan lejos, queriéndote tan cerca. El día que me quiera un poco montaré una fiesta. Con los ojos rojos pero sin la venda puesta. Las lágrimas más duras son aquellas que no muestras. Si caigo será con las botas puestas. Si miras a mis ojos nunca encontrarás respuesta. Ya me siento como Cristo con una cruz acuesta. Si esto te deprime, vete, cierra el tema y llena el cupo. Y a poco me importa que le den, estoy de luto. Llevo 300 canciones como poco pero roto. Porque veo que en 10 años no me he dado ni un minuto. Me estoy muriendo y cuando ya no esté no me echarán de menos solo mi talento. Solo ven al artista y lo que soy como cantante está a tu alcance. Pero mi vida es un cáncer, no la quieras ver por dentro. Nos han mentido a todos en la cara. Es el fruto de que cada humano asfuto pase y ya no se crea nada. La putada es que una vez que se rompe la confianza en este mundo. El mundo no te la repara y mira nada más. ¿De qué coño te quejas? Si la educación más grande que nos dieron consiste en ser otra oveja. Aquí no vale el que es más sabio, vale el que pone la oreja. Y sin tener ni puta idea lo que escucha lo aconseja. Somos niños muertos por dentro. Crecimos rápido para morirnos lento. Tú no te dormías y no te contaban cuentos. Lo chungo es que abramos los ojos en algún momento. Si sigo en esto es por una promesa que le hice a mi abuelo. Me dijo tú sea una estrella si tendrás más cerca el cielo. A mí me la chupa el dinero, hijo de puta. No me muevo por la cantidad de ceros, menos por el cero miedo. Desde que se fue me la suda todo. Digo lo que quiero porque no tengo nada que perder, bobo. Estoy solo, lloro solo. Dime de qué me sirve tener lágrimas de oro. Yo todo lo que veo lo controlo. Y mi padre saca en limpio en un año lo que yo en media hora devolo. Los que me han dado la vida, pa' yo será todo. Y mi rap tendrá sentido cuando esté cubierto en lodo. Me llamarán leyenda los que nunca iban a un bolo. Y porque defendía a las mujeres me daban un follow. Que juzgue la luna, quién fue perro y quién el lobo. Pero yo no cambié nunca y aún así lo cambié todo. Yo fui, soy, seré rap puro y duro. Nunca cambié nada, coño, nunca puse el culo. Me equivoqué de época, os lo juro. Pero escucha temas míos del 2010 y veréis el futuro. No, no, no me equivoqué, ni un pelo. Solo que antes se llamaban frikis, ahora se llaman raperos. Me quieren comparar en tops, me coméis los huevos. El papa de esta mierda no entra en rap de videojuegos. Coño, fuck that, ni al chicle del suelo. VLK una frase mía dice más que todo tu tema entero. Yo no soy un niño rata conmigo ni un pelo. Aquí contestamos los beef reventándote en el suelo. Desde hace mil para mí sigo siendo un don nadie. Siempre he callado la sombra haciendo que los monos bailen. Está bien, lo práctico es papá de lo bonito. Respeta al homo sapien gracias a él quien es un zipo. Ah, mira cómo está todo chico. Con salir en la tele echando un polvo te hace rico. Cagarme en un rey corrupto dicen que es delito. Pero pagan prostitutas con impuestos míos flipo. Cuando esto salga bien se reflexiona. Tengo para hacer dos discos pero Blake no mata a mi persona. Para mí escribir la vida es algo triste. Que desploman un motivo pa' creerme feliz. Mientras me la coman estoy en la zona cero de este corazón roto. Hablando con mis muertos mientras beso cada foto. Estoy loco por vivir sin depender tanto del coco. Salir de aquí y no estar en el foco. Fuck that. Nos han engaño, engaño, engaño. Eh, vele cada puta Pa' creerme feliz mientras me la coman